El taller del sonido del pueblo que dirige Carlos Salgado presenta Las historietas de Frijol el Terrible El folclor hondureño con expresiones que pertenecen al pueblo Una realización con olor a cerrín mojado Efectos y musicalización a cargo de Alejandro Martínez, pilingo Estate quieto, por las dudas que conste Si en el transcurso siente que le apagan las luces No le pare bola, sacúdase la modorra Agarre brío, se abre el telón Puchica Frijol, si macito me estraga, miren Es que viera que me cargo una modorra Que para qué le cuento, bella Qué ratos lo miro cabeceando, hombre, como caballo lechero, miren Y no vido que fue que anoche parió la perra Papo, esa perra sí que le salió alebrezada, miren Es que la pobrecita salió cola alegre, viera vido Le digo que a medianoche empezó ya a dar señales con los dolores, bella Y a qué hora más o menos alumbró Frijol Ya faltaba poco pa' que aclarara Y usted ojo al Cristo, ¿verdad? Es que unos sus animalitos tiene que cuidarlos, bella Puchica, pero ni que fueran vacas, miren Cuidando chuchos, usted sí queda frego, hombre Pero, bella, cañote Esos perros son los que me van a pasar por el río de sangre, bella Ah, papo ¿Cómo es eso? Bágamela más despacio ¿Dónde es que está el río de sangre, Frijol? Allá arriba, bella Más allá de las nubes Y cuando uno se muere, ¿verdad? Tiene que tener un perro que lo conozca a uno Pa' que le ayude a pasar el río de sangre Puchica Allí estarían en su charco los vampiros, miren Le digo Frijol Y volviendo a lo del alumbramiento de la perra, ¿verdad? Cuéntame, hombre ¿Y cuántos tuvo? Siete, bella No sea jodida Y hubiera habido que se les quedaba mirando así Toda ida ella, bella Mirándolos Lo que son los animales, ¿verdad? ¿Y qué sería, hombre? Es que yo creigo Que ella creiba que los perritos se iban a parecer a un perro bulldog Que tiene una de las pulperillas de la esquina, bella Ah, papo ¿Y a quién salieron parecidos los perros, hombre? A un galafate Que le da vuelta a todas las cocinas del barrio, bella Yo lo dejaba que jugara con ella Pero solo para que me saliera con una trastada Ajá, ¿y el perro bulldog de la pulperilla que dice, hombre? Viera, bello Hasta yo me quería morder de arrecho el condenado, bella Ja Y no lo agarró a pedradas, hombre ¿Y con qué cara, gañote? No vido que ella es la bandida, pues Ya me imagino lo que dirán nosotros perros del barrio, mire Ja, 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 ja Se la han de estar hartando Ni la alzan a ver Solo la perrita colocha Que tiene un electricista que vive pegado al saguán Pues eso es que es pícara Que era la razonera, bella ¿Y qué piensa hacer usted con siete perros? Ocho con la perra Bueno, ¿y cuántos machos son? ¿Para qué le voy a mentir? Solo bisagra, bella Solo bisagra ¿Qué dicen los jóvenes ilustres? ¡Ajá de qué caperán! ¿Cuál es el cookie, man? Pues un poco desvelado Anoche me tocó asistir a la despedida de un alto funcionario Iba de viaje, patrón Caramba, esos hombres conocen, mire No, gañote, no era de viaje Le dieron el palo Vaya, jodido Pero, si no fue tonto y supo aprovechar Digo yo, pues Ahí sí, para que vea ya, mire Ese hombre está desesperado Nunca tocó un cinco que no fuera suyo Y diez agarraba Bueno, uno que otro veinte, ¿eh, patrón? Bueno, y su tostón de vez en cuando ¿Y de los amarillos? Eso es lo malo, mire Ya está juzgando al hombre Usted frijolas tenga, ¿se oye? Ah, chis, yo es que digo Como yo soy bien papo, ¿verdad? Pero al amigo que yo me refiero Es un caso especial ¿Va a decir que Que metería las manos al fuego por él? Ya, a ver Ahí va a resultar abriendo un buen negocio, mire Uy, uy, ya estoy yo jugando también, mire Cuando mi amigo llegó a su cargo Lo hizo con un carro prestado, para que lo sepan Y tenía casa, patrón Estaba pagando una Pero estaba un poco alcanzado Como quien dice que estaba para los perros Botadito, mire Pero para que vean Lo que es practicar el hábito del ahorro Todo sentadito que le caía Solo vénganos en tu reino, mire El Ligerito tenía su carro Y se puso al día con la casa Bueno, los pagó uno sobre de otro Lo que es el hábito del ahorro Ese hombre ahorraba donde fuera Si iba a los estados, patrón Allá ahorraba Si, digamos a Europa Allá metía dinero en el banco Y se iba al Sanjón También en el Sanjón ahorraba Pero poco, muy poco Como después se compró cuatro casitas Puchica Luchador el hombre, mire Un gran hombre Todo un tipo Y cuando iba a jugar a los casinos Se alegraba cuando perdía Se le pelaban los cables Por eso dicen Miren que toda laguna Tiene su desagüe Son papadas, miren Pero con todo el cargo que ostentaba Jamás perdió el buen gusto Se compró una finca En un lugar De clima agradable Para su solaz esparcimiento Y, 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 y Y una finca de esas Si vale la pena tener animales Bella Eso si Mi amigo solo caballos Pura sangre Y los perros El patrón Doberman Pastores alemanes Bulldogs Galgos Y eso si Una perrita chihuahua Para el asma Para la señora Pero vean como que Bueno, pues Como quiere mi amigo A su país También se compró Un chalet A la orilla del mar ¿Y un chaleco para qué, patrón? Un chaleco Un chalet Hombre Un chalet Oiga bien Destapes de las orejas Hombre Un chalet Amigo frijol Es una casita Con algunas comodidades A la orilla del mar En donde ir a descansar Los fines de semana En compañía de los amigos Más cercanos Y después Una vuelta en yate Y le ajustaría el pisto Para alfombrar la casa, patrón Mi amigo no olvidó Ese detalle Mandó a alfombrar Hasta el cuarto Del jardinero Unas alfombras Preciosísimas Preciosísimas De esas peludas Patrón Que a uno Le da picazón Le digo que En una de esas Alfombras Así dormiría Todo meter Mira frijol Como quien dice Que es más fino Donde el rico Pone la pata Que donde yo Me echo a dormir Bella Colón Cuidado se lo roban Los rusos Oye Andan buscando Cerebros Ya quiere que me lo pegue De una casa Oye Pasando a otra cosa Eh Eh Gañote Eh frijol Hágame el favor De dejarme Solo un momento Con gañote Ah No Miquito Secretos En reunión Son maleducación Bella Vaya Mire Si puso huevos La chancho Hombre Haga caso Hombre Por más Que lo aconsejo Como un padre Mire Eh Bueno Pues que se quede Si de todas maneras Lo que vamos a hablar Concierne En forma directa A frijol Bueno Pues si quiere Dígale de una vez Y salimos del maíz picado Hombre Ah papo Ya me tienen arisco Bella Eh Frijol Eh Tenemos una noticia Que seguramente Le llenará De satisfacción Eh Venga Un abrazo Caramba Mi broderazo Mi amigo Frijol Frijol Jodido Como se creció Hombre Y que hace Que andaba Sabaneando vacas En el zanjón Mire Me van a aumentar El sueldo El dinero No es la vida Es tan solo vanidad Ah Ya se Bella Yo creo Que por fin Se decidió Regalarme Aquel pantalón café Que le pedí a la otra de ella Que ya lo tiene Todo gastado de atrás Anda frío Mire Anda frío Cortando alas Anda este hombre Mire Hombrecito Carajo Eh Frijol La buena noticia Que le voy a dar Parece Pero venga Un abrazo Caramba Frijol La buena noticia Que le voy a dar Es que lo hemos matriculado A primer grado En la escuela ¿Cómo es que dice Que dijo? Ah No Allí no mienten Con bromas pesadas Oyen Pues chica Lo que es ¿Verdad? No quiere ir a la escuela No quiere ir a la escuela ¿Acaso yo soy papo pues? Nada de eso Ir a la escuela No es ser tonto Al contrario amigo Frijol Usted irá a la escuela Ahora mismo Este por supuesto Es un sacrificio Que hacemos En la agencia de empleos La holgazana Donde trabaja El que le da la gana Pero hombre Si yo Bella patrón Hombre No hay pero que valga A la escuela Se ha dicho Jodido Ya estuvieron Frijol Nos vamos Para la escuela No se aflija Frijol No se aflija Levante la cara Hombre Mire Es una escuela De cipotes Mire Hasta tuvimos Que mentir Para que lo matricularan Fíjese No mira que tuvimos Que decir Que usted solo tenía 12 años Apure Vámonos Véngase Ay cañón Yo mejor me regreso Para mi casa Vaya Valor Frijol Valor Mucho valor Y cuidado Que ahí viene La profesora Ya vinieron Y trajeron Al niño Aquí lo tiene Mire profe Y va a ser Tamaño Un bron Veanlo Mire que 12 años Más bien Desarrollado Bueno Si le digo Que Y como Se llama Vaya Mijo Vaya Niño Usted Hombre Dígale Su nombre A la profesora Y así Sotón Y así Sotón Hombre Y lo viene En la casa Que hasta Se pasa Vaya Dígale Su nombre Dígale Su nombre Hombre Frijol El terrible Ay Que rara Tiene La voz Es que La juventud De ahora Si es Mira No se sabe Por donde agarra Mira profesora No se No se Pero lo veo Muy garrudo Es que Es un niño Muy precoz Bueno Profesora Ahí lo dejamos Ay Vergan De manzupocagua No me dejan a yo solito Que los demás hipotes Me van a pegar a yo Vaya Me van a caer en las avispas Y Me van a echar la vaca Patronceto Aquí nadie le va a pegar Ni sus compañeritos Ni la profesora Aquí presente Si hombre Vaya Ahí está la profesora Que no nos deja mentir ¿Vaya profesora? Aquí por eso No hemos tenido problemas Solo una profesora Que el otro día Le tiró un borrador A un alumno Que por poco Le saque el ojo Pero voy a decir nada De aquí Pasamos tranquilas Bueno Pero si quiere Quédense A acompañarle un rato Bueno Pero Este Un momento Nada más Si quieren Vayan ustedes Y aquí te espero Como dijo Cero Bella Nada de eso Camine Camine Véngase Silencio Silencio Niños Silencio Vaya Ramoncito Silencio Niños Aquí le voy a presentar A un nuevo compañerito De ustedes ¿Cómo es que se llama? Frijol el Terrible Bueno Frijol Venga Hablando en pasta Venga ¿Cómo es la papada? ¿De terrible O de terrible De terrible Saquen ese viejón Saquen ese viejón Ve condenado A la salida Nos vemos Oye Deja de estarme Tirando indirectas Oye Yo me fijo Las tengas Yo me forman Que lo aconsejo Como un padre Hombre Pues Que no se meta Con yo Bella Porque Pues Yo ya le enseño Con cuantas tripas Si hace un mondón Este Carastoso Oye Uy ¿Y de qué barrio Lo sacaron? San José de Chile ¿Qué? Que Dios mío Uy hombre Ese cipote Se lo apió Con una semilla Ciruela Mire Ya vido No patrón Ya vido Que le deje Hombre Ajú Ajú No llores A ver Le sobo La carita A ver La carita Ay Puchica Tiene los canutos Igualitos A los de mi esposo Verá maestra Es que este niño Comenzó a echar Barba y bigote A muy temprana edad Usted sabe La juventud En estos tiempos Puchica Fijos Si hubiera rasurado Esos canutos Hombre Pura barba De chichipate Mire No sé No sé Me parece Muy garrudo No será Algún retrasado Mental ¿Qué haces Viera qué bonito Cante este hombre Habla inglés Mire Bueno Pregúntele ahí Y para vender rifas ¿Qué tal es? ¿Qué tal es para vender rifas? Frijol Porque no canta Cante Frijol Para que lo vea la profesora Cante Niñeto Cante No sé Pero me parece Muy garrudo Cante Frijol Cualquier papá Pero cante Oye Con permiso Pero Frijol Cante Oye Va pues Ahí voy Naranja dulce Limón partido Dame un abrazo Que yo te pido Naranja dulce Limón partido Dame un abrazo Que yo te pido Ese es mi gallo Ese es mi gallo Tan bonito Y solo tiene 12 años Mire Uy hombre Si es una promesa Le digo profesora Y usted canta Yo si Le voy a cantar Y con esto Le doy mi respuesta ¿Verdad? Ahí voy Serás peludo Serás lampiño Pero esa barba Ya no es de niño Y se me va Y aquí Y usted Este malo Que me quiere Venir a meter A la escuela Este viejón Y se me van Eh hombre Procesor No hombre No hombre De la nariz No profesor Se me van De aquí Frijol Frijol Cañote Conténgate Se me van De aquí Se me van De aquí De frijol El frijol La invitación La invitación a que nos escuche Mañana siempre a partir De la misma hora Y por esta misma emisora Cuando el taller Del sonido del pueblo Que dirige Carlos Salgado Estará presentándoles Nuevamente Las historietas De frijol El terrible De frijol El terrible El uniquito Y yo Cañote Oh De frijol 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 De frijol